que está siendo acusado como parte, es responsable del asesinato que ocurrió en Villa Altagracia. Recordemos que un escándalo aquí tapa otro, Raquel, porque hemos visto como esto se ha enfriado. Luego que el mismo presidente de la república, muy enérgicamente, dijo que esto iba a llegar a su última consecuencia. Claro, recordemos que esto ocurrió el 31 de marzo, o sea, hace pocos días, este hecho que consternó a todo el país. Y con mucha razón, así es, el presidente Luis Abinader interrumpió una de sus actividades que casi toda la semana habla, se dirige al país para tocar unos minutos y decir de forma enérgica que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que apenaba mucho esa acción que habían cometido esos policías, sobre todo, de acribillar a esa pareja de pastores que venían de realizar una actividad religiosa de Villa Altagracia, de que en el kilómetro 43 de la autopista Duarte, con dirección a Santo Domingo, entonces ahí fueron embestidos. Se dice que estaban buscando a la policía. ¿Sabes lo peor de todo eso? Ajá. Que no ha aparecido ni la pasola, ni quienes robaron la pasola. Sí, porque estaban detrás, en un operativo gigantesco para caerle atrás a un ladrón de una pasola, entonces estaban supuestamente, en lo que ha dicho la policía, investigando a un carro igual, característica en la que iban los pastores, un Kia K5 blanco y que supuestamente tenía un bumper roto atrás. Entonces, coincidió y sin preguntar ni más ni para qué, le entraron a balazo dos personas muertas, Elisa Muñoz y Joel Eusebio, pastores, esposo y la persona que resultó herida, Claudio Ramírez. Una locura que usted ni en película lo ve, yo creo, ni en Netflix. De ahora en adelante sí lo va a ver porque lo van a utilizar como referencia. Entonces, ya están detenidos varias de estas personas. Bueno, están detenidos todos los policías involucrados, incluso el coronel Maríñez Lora, que, bueno, por asunto de tiempo, mejor producción, vamos a dejarlo para otro día porque tomamos mucho tiempo con el senador y no vamos a poder aprovechar la entrevista con el abogado, precisamente del coronel Maríñez, el doctor Cándido Simón, quien, bueno, tenemos ahí, vamos a colocar, señor director, la declaración que, a través del abogado, una carta que hizo el coronel Maríñez, vamos a escucharlo. Y quienes quieren hacerlo, no los dejan o les aplastan su opinión. Este soy yo, profesional, casado, tengo dos hijos adultos y un menor, todos en matrimonio. Mi esposa es médico e internista, trabaja y continúa siendo una especialidad. Mi hija mayor es también doctora en podontología y el varón trabaja en una prestigiosa entidad pública del país. Esa familia la he levantado yo y la sostengo yo en casa propia. En la policía le he servido por 35 años, 8 de ellos de coronel y he servido en diferentes puntos del país. Estoy preso por aclamación, estoy preso por aclamación popular, por manipulación a la opinión pública para que me incriminen, sin haber participado en estos hechos ni haber dado órdenes de matar. En paralelo, me están haciendo un juicio disciplinario en la institución. Y además de eso, de este juicio penal, un juicio en las redes sociales, donde cualquier youtuber hablando solo con sí mismo desprecia los hechos como acontecieron y se atribuye a su imaginación lo que le parece para subir rating impunemente. Están matando a la policía, la institución. Pueden decir de mí lo que quieran, pero respeten la institución. Bueno, esta es una carta que el coronel, a través de su abogado, nuestro amigo Candido Simón, que por asunto de tiempo mejor vamos a dejarla para otra ocasión la entrevista, hizo a la opinión pública. Miren, quiero enviarle un saludo especial a Elécido, mi hermano que tiene su agencia de vehículos AIF Motors, ahí en la salida de Santo Domingo. Elécido, tengo que ir por allá a tomarme un cafecito contigo, te queremos mucho. AIF Motors. AIF Motors, sí, creo que AIF Motors. Corrígueme, Elécido, porque yo después, creo que es así. Está bien, está bien. Veloz, ¿qué me...? De último minuto, de último minuto han paralizado el tránsito los choferes de la ruta San Francisco-Tenares-Salcedo. Es que hay un tramo que está intransitable, desde Tenares hasta Salcedo, lleno de hoyo. Y la solidaridad de los choferes de San Francisco, que también llegan allá, por supuesto, ahí está de manifiesto. Esto está ocurriendo ahora, están protestando, paralizaron el tránsito, paralizaron los servicios, la ruta de Tenares de San Francisco hasta Salcedo. Bueno, ahí está FI, como en J y F. J y F.